¿No se va a preguntar por qué narices su marido ha bajado un test de embarazo aquí? Bueno, a ver, pueden enterarse, en verdad, en verdad, perfectamente pueden enterarse. Hmm... No. ¡Chopechocho! ¡Era una munchia! ¡Pues va a estar divertido! No, no va a estar divertido, lo sé, lo sé. Pero, yo qué sé. ¿Sabemos quién es el padre? ¡Siquiera sabemos! Cuando nazca, técnicamente, va a salir quién es el padre, ¿no? Ah... Teóricamente... Claro, porque sale el este genealógico del bebé. Claro, claro. Y por cojones tiene que salir el padre. Pedir comida antojada. Sí, sí, sí. Quéjate, pídele, pídele comida. No puede. ¿No sabéis cocinar o...? A ver, ¿cómo te lo explico? A ver, escúchame, ¿te podés creer? Mira, yo vi una oportunidad. Yo... Yo lo vi, lo vi claro. Pero da la casualidad que de repente... De repente, pues me dijo... Oye, que hay algo dentro de mí. Y yo no lo entendí muy... No lo tuve yo muy claro. A ver lo que te quiero decir. Ok. ¿Qué le pasa? Madre mía, ¿cuántos problemas va a tener? Descontroler hormonal. Claro, está embarazada. Le duele el estómago. Náuseas. Madre mía. Escúchame, está contaminada. No sé de qué. Métela en su sitio. Vomita, vomita. Quédate a gusto, vomita. ¿Pero límpialo? ¿Cómo que saborear? Ah, no, sabotear. Pero si... O sea, habéis ido a llorar los dos, ¿te os da cuenta? Sí. Es que... Los dos estamos pensando que los dos somos padres. El marrón técnicamente es solo de uno. Pero ponte tú a saber quién es el marrón. Le está echando en cara. En plan, mujer, encima no limpia, ya te vale. Todo eso mientras está limpiando el váter. Bueno, pues nada. Depende de quién sea el hijo, formalizará la relación ella. Vamos a pasar el tiempo rápido. Preguntarle, supongo. Niña, es que me da igual tu vida. En fin, no he ido muy allá. Vale, pues muy bien. No, no. No, no. Ah, no. No, claro, esto. ¿Ya habéis llegado a ese punto de intimidad? Creo que llegaron hace tiempo. Yo también, es verdad. Vamos a adelantar el tiempo. Pues no sé qué... ¿Qué opinas? Pero mi... O sea... Tu primera vez es conmigo, pero... ¿Mi primera vez es contigo? ¿O yo me fui a otra persona? A ver, vamos a averiguarla mientras que pasamos el tiempo. Porque yo he ido como a cuatro bandas. No, no. Sí, 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 sí. Vale, vale. El primer niño que es ciego, amigo. Primer fuego. Tiene acné... Bueno, lo típico de la pubertad. Oye, me acabo de dar cuenta de que la mujer es culturista. ¿Cómo? Que la mujer de este hombre es culturista. Ah. Sí, sí, sí. Ah, mira cómo mola esto. Y mira la cantidad de agua que gasta. Estos en concreto creo que no, pero... Porque son meramente decorativos, pero... Mira qué monos. Oh. Sí, sí, sí. Sus hijos se lo pasarán muy bien, seguramente. Sí. Los del Zulo. Los del Zulo de mientras. Claro, y cuando empiecen las Norses y todo eso... Dicha compartida, ¿cómo? Ah, porque está feliz porque está con alguien. Dar un discurso motivador. A ver, sí que es cierto que ver que... Ninguno de los dos posibles padres ha huido... Es que no pueden. Se está riendo, ¿eh? Oye, señora, ¿y su embarazo? Tum, 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 tum. Tenemos un impostor aquí. Y si solamente nos ha dado el susto... A los dos. Para ver quién reaccionaba peor. Juraría que no funcione así, pero... ¡Lobo! Repara. Veo que estás jodidamente mal. Creo que voy a tener que darte un... Power... Sí, voy a tener que darte un chute... Configuraciones, te parto. Ah, eso lo hago ahora con... Vale. Veo que necesita un poco lo que viene siendo... Ehh... Un chute de energía. Y tú también. ¡Puta madre! Esto está complejo, ¿eh? Madre mía. Desactivar... Eh... Desactivar la estancia. Desactivar el aumento de peso. No. Desactivar el trabajo de parto indecidido. Eliminar dilatación. Habilitar estrés permanentes. Marcar cómo queda la luz antes. Usar tu propia... Es así. Actualmente usa la media bata del hospital durante el parto natural. Creo que aquí para hacer que este simmo use su propia ropa. Pues ya está. No tiene sentido que use una bata, ¿sabes? ¿De dónde sacaría la bata? Claro. Y duro que Jesús le haya dado la bata. Jesús de repente. Tú, toma. La otra. ¿Eh? ¿Es tú un trapo? Rapos. Muchas gracias, amo. Dobby está contento. Pero Dobby es libre. Gracias, señor. Le... Pero preferiría, por favor, un calcetín. Por favor. Para ser libre. Libre. Quiero ser libre. Y la gente de detrás. ¿Por qué un calcetín? Claro, porque no han visto cine en su puta vida. Claro, claro. Porque está haciendo ejercicio. Está ando embarazada. Eloy, ¿por qué ha explotado algo? Creo que acaba de explotar la hoguera. Claro. ¿Tiene sentido a mí? Hola, Eloy. Eloy Real, por cierto. Hola. Estamos en directo en los sims. De Real, Eloy. No sabemos si ha sido tu personaje o el personaje de Lobo el que ha dejado preñado a mi personaje. Ah, bueno. Es una situación cómica. Cómica y tensa al mismo tiempo. Porque es como que... Es como... Si se besa con tu personaje, el mío se pone triste. Pero si se besa con mi personaje, el tuyo se pone triste. Y de mientras ella no se pone triste de ninguna forma. Ella vive. Ah, mira. Ya se le nota la barriguita. ¿Ha pasado de no tener nada? ¿A de repente? Tener. Porque está deprimida. Ah, por el embarazo. Este embarazo no está mejorando. ¿Pero tú qué crees? Pero... Pero... A ver. Chica, ¿qué te crees? ¿Qué te...? Me encanta. ¿Ha pasado de súper triste? ¿Ha de repente estar súper coqueta? ¿Ves? Y ahora se come la boca. ¿Qué te ha pasado de maternidad? Ahora se come la boca con el hoy. ¿Ha tomado el culo? Yo no lo entiendo, tío. Vamos a echarlo en la mesa. De repente lo... Y luego en plan, bueno. A ver. A ver, tenemos que hablar, Mari Carmen. Discutir posibilidades, discu... No, eso no lo podéis hacer. Preguntar si quiere tener hijos. A ver, guapo. ¿Tú quieres tener un niño? Y a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Ves eso de ahí? A ver. Es que... A ver. Es que ya te... Todo guay, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, ¿verdad? ¿Por qué esta conversación se ha convertido en una conversación de tres? Pero... Entonces, ¿quién es el...? Pero... Y... 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 Y lobo de repente. Pero... Pero es mío. Y tú... Bueno, a ver. A ver. Me acabo de echar en cara. Hombre, te estás comiendo... Lobo, literalmente. A ver. Te estás comiendo la boca. Siempre que puedes. Con... Con otra gente. Tú pasas... Amor infiel. ¿Ves? 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 ¿Quién es el padre? Pero soy... Pero soy el único que se preocupa en eso. ¿Te das cuenta? Sí, Eloy ya está como... Mira, tío. Eloy... Eloy en plan... Bueno, pues mira... Lo que te... Lo que tenga que ser su fe. ¿Quién gana de que... ¿Quién sea pierde? Es como... Es como... Tú eres el padre. ¡Sí, mierda! Y el otro... ¡No, bien! Tiene hambre cada dos por tres... Claro, lo. ...santa todo el rato. Madre mía, mujer. Sí, poneros a jugar. Oye, ¿hay alguien que se vaya a encargar de la ropa limpia quitando a mi PJ? No. Tener la secadora. ¿Cómo que es la secadora? Si no puedes salir, hijo mío. Oye, de verdad. A veces siento que... Cambio el agua. ¡Oh, mira! Es Navidad. Ah, no. Es el Día de los Gnomos, ¿eh? ¿Verdad? Hacer la cola de lavar en barreño. ¿Te imaginas que en verdad esta es la ropa? Ya sé. Es la ropa de los de arriba. ¿Ah? Y ropa de tal. Claro, claro. Y la lavamos nosotros. Claro, nos obligan a lavar la ropa de ellos. Tiene sentido. O sea, y la ropa de la gente que encargan. Y así ellos ganan dinero a costa nuestra. Otra vez. Tiene sentido. Está enfadado. ¿Quién? Muy enfadado. ¿Tú? ¿Claro? Me han sido infieles mientras que yo ya era infiel. Es otra cosa que me hace... Excesiva gracia. Porque recordemos que yo he ido como a cuatro bandas. Sí, porque le estabas tirando a Alejandro y le estabas tirando... O sea... Solo que... No, no. La representación de Vi y... O sea... Engaña... No. Eh... Salud. Eh, no. Pruebas de verdad. Admitir no saber... Admítelo con el... Me había acojonado. Vale. Yo también. Yo también. Yo... Había dicho. No sabía que esto iba tan rápido. ¿Se lo vas a decir? En plan, mira... Ahí, perfecto. En el... Eh, eh... Me acaba de rechazar. Le duele la espalda... No sabe quién es el padre... Está a punto de entrar en el tercer trimestre... Y... Y por lo que sea... Le ha rechazado, pero ahora se ha puesto coqueta. Ahora entra en el tercer factor. A ver... Eh... Alejandro, tío, vamos a volar. Yo... Yo he decidido no hacerlo. Hostia, estoy jodidísima, eh. Yo he decidido que esta no es mi mierda. No estoy lista para esto. Misterio de paternidad. Y no lo vais a saber, la verdad. Hasta que el niño crezca. Lo vamos a saber nosotros. Claro, ellos no. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo del puta cri? O sea... Técnicamente, los únicos que vamos a saberlo... Somos nosotros. Eh... 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 A menos que salga un muy puto clavado al padre. Eh... 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Qué? Que estás muy enfadado. ¿Cómo que te gustan los videojuegos? Eh... ¿A quién? ¿What? ¿Perdón? ¿En qué momento? Vale... Vamos a ignorarlo. Pues vaya depresión más guapa vas a tener, si te gustan los videojuegos, la verdad. Sí, porque... ¿Por qué? Porque los has probado una vez en tu vida y ya. Eh... Permitir el acceso a Julián. Venga, venga. ¿Qué piensas conmigo? ¿Qué? Julián, ¿qué piensas conmigo? Mostrarse amigable. Si quieres mostrar amigable. Con lobo la amistad no es opción. Básicamente, pero bueno. Con lobo es o lo odias o te lo follas. Eh... Se acaba de dar un beso con... Sí. Y luego se ha ido a ligar con... Claro, por eso termino con lobo. Porque va a 80 bandas ella también. No, creo que no. Solo ha ido a confesarle lo del embarazo. Ah. Pues ha ido con unas gestas muy de ligoteo. Si no puede ni coquetear. Mira, mira. Es verdad. Está con la depre total. A llorar. Sí. Lobo, dale unos algo. Dale unos meneitos. No. Lobo, dote una ducha, por favor. Sí, que... La higiene es importante. Hueles test de aquí, cabrón. Ah, y te puedes rasurar ya que estás. Afeitar vello facial. Afeitar vello facial. Gracias. A plan. No sé. Sigo diciendo lo mismo, hijo de puta. Dime el truco. ¿Por qué mi versión, por qué mi versión de los sim, le va mejor que a mí? Puta vida. Puta vida. Puta vida. Terce trimestre en siete horas. Puta vida. Bueno, y lo peor no es cuando es un bebé, lo peor es cuando supere esa etapa. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Lo peor no es eso, lo peor es cuando supere la etapa. Claro, la cosa es a quien llamara papá. Claro, esa es la siguiente batalla que hay que superar entre Eloy y Lobo. Hostia. Que el hijo que no saben exactamente de quién es, diga papá. Alguno. Ahora de repente se lo dice a cualquiera de todo el grupo, pero a ninguno de los dos. Y el Lobo, el Lobo quiero que quiera morirse de todo. Hijo de puta. Siempre. No, no, es que ha dejado de comer y de beber. Entonces como que... Pa' que comer, pa' que beber. Que brilla. Misi me está contada la depresión. Un plato. Que está brillando a la perfección. Ah. Así estamos, hijo, así estamos. Tu sima aún no está completamente dilatada. No me jodas que va a tener que dilatar. ¿Y cómo? Porque a ver, a ver, te diría de ponerle la pelota de dilatación, pero no sé tú qué opinas. Si no queda otra, ¿y quién le ayuda? Es que esto está siendo complicado. Tener una no relación. Además no está con ninguno de los dos. No, técnicamente está con Lufo. O está mal. Ojo leche. ¿Es con la pelota de yoga? Sí, claro. Vale. Claro, porque son las pelotas que se usan en planas embarazadas para... Joder. Hay algo más que debamos saber. De este modo. ¿Qué es esto? Este actor de leche. Por si acaso. Pues sí, literalmente, pues sí. O sea, Kumi, literalmente. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Sí. Sí. Yo solo quería divertirme. Por suerte solo será uno. El tuyo. Ahora son mellizos. Eh. Nos la jugamos. Espérate. ¿De qué? Ahora. Ay, no. Vas a fliparlo. Bueno. Si vienen dos, vienen dos. Si viene uno, viene uno. Mira, si vienen dos, uno pelo y otro pelo. Es verdad. Arreglado. Arreglado. Es que no lo hemos... No lo hemos pensado. Uno. Sí. Si es niño. Claro. Niño o niña. Hostia. ¿Y si son dos niñas? Pues... Lobo contento. Al menos el... El lobo, lobo. O sea, yo... Contento. Ya. El problema principal es que van a ser dos niñas que cuando crezcan... Ay, no. Claro, ¿no has pensado en eso? Eh... Tienen que salir dos niñas. La pro le tiene que seguir. Claro, es que ponte... Eh... Un hijo. Bueno, tienen que ser hijas. Hijas, hijo. Hija, hijo. Hija, hijo. Hija, hijo. Porque si no, no da las cuentas. Podemos llegar a ser tarde o temprano los borbones. Ese es, lobo. Ahí, tira la basura. El otro niño. La otra familia creciendo completamente normal. Nosotros. Nosotros. Nosotros, en plan... ¿Y quién es el padre? No, no lo tengo, claro. Cumi, baja. Baja, guapa, baja. Claro. El... El Eloy del videojuego al principio. La Cumi diciéndole al Eloy del principio. Del videojuego. Es mi primerita, ¿ves? Con ojitos de cachorrito. En el acto. Creo que no era la primerita, ¿ves? Pedir al lobo. ¿Cómo? ¿Por qué al lobo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué al lobo? ¿Por qué específicamente al lobo? Ah. ¡Ja! Bueno, pídeselo. A ver si... Cabe la posibilidad. A ver si surge, hija. A ver si se anima y... ¡Oh, se anima! No te voy a decir lo que me parece. Sigamos. ¡Oh, que sí! ¡Oh, qué bonito! Corre. Julián está pillado por Eloy. Fóllatelo, Julián. ¡Fóllatelo! ¿Quién será el padre, tío? Julián. ¿Tú por qué no puedes? Porque sí, ¿sabes? Que es el que no se ha metido en ningún lado. No, que mejor dicho. Ehm... Claro, es verdad que luego tendremos que dilatar. O sea, que tendrá que poner sonda. ¡Madre mía! Y lo tiene que hacer todo sola. Y sin querer allí. Todo mal en esta situación. ¿Qué pasa? Bueno, mira la parte buena. Cuando entres de parto, pues... ¿Tienes para elegir? ¿Tienes para elegir? Es que es muy extraño. Porque estás enamorada de Eloy. Pero también del otro. Pero... Claro, con lo cual es como que siempre es feliz. Porque siempre estás cerca de la persona que amas. Claro, pero ahora estoy tensa porque estoy con el parto ahí. Pero al mismo tiempo estás infeliz porque nosotros somos infelices. Porque cada uno de nosotros estamos pensando que estás siendo infiel con el otro. Y tú en verdad lo que estás haciendo es una relación de tres. ¿Es verdad? Pero como no has decidido contárselo ni a Lobo ni a Eloy. Eloy está hasta la polla de Lobo y Lobo está hasta la polla de Eloy. Claro. Con lo cual, la mala es Kumi. Todo para no quedar su personaje como malo. O sea... Pero... Yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Está de parto inminente. En cualquier momento va a parir. En cualquier momento de repente sale en el sofá. En matrimonio no. Creo que todavía no se han casado. Os voy a hacer felices porque os necesito activos. Os necesito... Eloy está inspirado. Y yo estoy... Tú te pasas todo el puto día coqueta. Es que... Joder. Está rodeada de hombres, ¿vale? No sé, el día en que descubro a las mujeres... Lo va a flipar. Ese día va a decir... Creo que ya no... Ah, que esto era otro... Que esto era el otro género. Ah. Es que... Nada, esto es solo un niño. Mira que poca barriga tiene. Pues a ver quién gana. Me encanta que Eloy esté en todo el medio de... Mientras que... Estamos jugando a la pelota ahí detrás. ¿Ves? Es solo un crío. Tiene muy poca barriga. Sí. ¿Nos seguimos odiando a muerte... Lobo y Eloy o qué? Claro. Sois casi que enemigos. Solo casi. Eh, pues ha bajado. Ha bajado. Es que lo... Es que... Claro, el compartir... El compartir, literalmente... No saber si somos padres... Y al mismo tiempo un amor-odio contra Kumi... Eh... Nos ha liado un poco. Ya verás. Este paso se hace nada antes. ¿Eh? Este paso se hace nada antes. Lo curioso va a ser cuando se ponga de parte de esta. No sé cómo va a ser la reacción de todos los demás. No sé si va a ser de susto o de... Oh, wow. Oh, wow, wow. Va a salir corriendo. Va a intentarlo, vamos. Empiezan a golpear la puerta. No sé qué está pasando, pero se empezó a gritar. Está saliendo algo de ella. ¡JESÚS! 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 Alejandro se siente atraído por José. Eh... ¡No! Vaya putiferio más guapo estamos montando. ¿Pero por qué no puedes mear? Vale, gracias. Eh... No voy a preguntar... ¡WHAT?! ¡Oh, me... Bueno! Eh... 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 A veces pasa. Eh... ¿Ves cómo... Como... Es... Hay que preocuparse más de los de arriba que de los de abajo? Eh... Creo que se lo has hecho al bebé. ¿Eres un vampiro? ¿Quién? No... Eh... Está... Pero el hijo que ha tenido es un vampiro. Eh... Eh... Todo es culpa de Lobo. ¿Tienes un bebé? Todo es culpa de Lobo. Todo es culpa de Lobo. ¿Lobo es el que estaba discutiendo con un vampiro antes? Sí, también es verdad. Todo es culpa de Lobo. Oye, ¿te podrás despertar en algún momento? No es verdad. ¿Mientras que no lo hagas en el váter? De repente. Me han dado como ganas de... ¡Ay, no! En verdad, nosotros podríamos saber ya de quién es el hijo. Lo saben, ¿no? Sí. Pero no da como más intriga. Sí, es que da el parto. Claro. Es que está inminente, pero... Está inminente, pero inminentemente no sale. Con vaya problema si lo pierdo. Bueno, pues menos problemas. Depresiva va a estar, pero... Problemas ahorra. Eso hay que dártelo. Muy bien, niño. Has aprendido a extender el brazo. Me alegro. Un momento. Un momento. ¡Gracias!